Bueno mi gente, aquí tenemos estos pollitos, nietos de Jompehueso, hijos de un hijo de Jompehueso, con esta bolita moñúa, del gran amigo Gonzalo Quiles de Ponce. Once pollitos ahí en ahí. Y ya pronto van a ver disponibles de ellos también. Su hermano fue aprobado también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!